Yo vengo de la sabana, traigo polvo del camino, de médanos arenosos, para cantarle a mi pueblo lo que sufro y lo que siento, porque me duele en el alma que destruyan a mi pueblo. Si todos fueran cristianos, se acabarían los violentos, pero como no lo son, rechazan el evangelio. Pero ya se les acabó el tiempo para robar y matar y que sigan acabando como lo han venido haciendo, dejando solo las viudas y los huérfanos sufriendo. Por causa de la violencia, el delincuente va creciendo y sin el temor de Dios, de sus hogares huyendo, al joven hay que instruirlo y darles un buen ejemplo. Para que en el mañana tengan más entendimiento y aunque tengan poco estudio, pero siempre hagan lo bueno. Porque no tenemos lucha cara a cara y cuerpo a cuerpo, sino con el gobernante de las tinieblas y el fuego. Él tiene sus azacuaces, yo también tengo mi ejército. Y como soldado de Jesucristo, vengo a defender lo nuestro, para que haya la paz por todito el mundo entero. Porque allá en otros países están faltando mensajeros, pero en mi patria natal tenemos amor y afecto. Aunque muchos nos critiquen porque somos evangélicos, voy con la bandera en alto representando lo nuestro y dejarles un mensaje a todos los inconversos, Jesús es la salvación y Él es el camino al cielo. Para mis hermanos en Cristo, les dejo mi voz de aliento, en todo el planeta tierra, en las ciudades y pueblos. Seguiremos muy en alto predicando el Evangelio. Es un trabajo sagrado que requiere mucho esfuerzo y es para cristianos valientes que le colocan acento. Ya dejamos las costumbres que teníamos de pequeños, ahora sí somos libres, como dice el testamento. Para darle libertad a todos los que están presos, esclavos de la maldad y del pecado sujetos. Debemos de perdonar al enemigo sediento y si no tiene posada, dale ropa y alimento. Pues la fe se fortalece con obras de todo tiempo. Nunca niegues un favor cuando hay poder para hacerlo. Es la ley de los profetas y está escrita en los proverbios. Como Cristo subió al cielo, dejando un camino abierto, para todo el que en Él cree, tenga escalera hacia el reino. No le des lugar al diablo, porque enemigo tenemos. Y es un enemigo oculto, que ni siquiera lo vemos. Y es capaz de destruir el trabajo que hemos hecho. Es padre de la mentira y del engaño, maestro. Estemos en oración, siempre y en todo momento. Pidámosle a mi Señor Jesucristo, que nos guíe por el camino correcto. Para seguirles cantando, porque en el cielo hay concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!